¡Gracias por continuar con nosotros! Recuerde que somos el noticiario con más amplitud en noticias nacionales, internacionales y deportivas. Hablar de los Lajú Bactún es hablar de 13 sitios arqueológicos en el país. Uno de ellos está ubicado precisamente acá en la zona 7 de la capital. Y allí se encuentra nuestro compañero Erick Sagastume para trasladarnos lo que acontece a esta hora de la noche. Erick, muy buenas noches. Adelante con tu reporte. Así es, Alan, muy buenas noches y buenas noches amigos televidentes. Pues acá es una alegría y es que las familias guatemaltecas y principalmente también turistas extranjeros han venido a este lugar acá en Caminal Juyú, pues ubicado en la zona 7 de la ciudad capital. Pues ya se contabilizan más de 3.100 personas que vinieron a este lugar. Con nosotros tenemos al viceministro de Cultura y Deportes, Leandro Yash, quien nos va a hablar acerca del éxito de esta actividad. Buenas noches, viceministro. Pues ya es un éxito, ¿verdad?, esta actividad previo a recibir el 13 Bactún. Sí, realmente estamos muy motivados porque durante el día realmente se ha tenido la visita de familias enteras. Y eso a nosotros nos agrada porque realmente están apreciando cómo a través de un esfuerzo conjunto en donde hubo punto de consenso con organizaciones de guías espirituales y las autoridades del Ministerio de Finanzas y Ministerio de Cultura y Deportes que tenemos precisamente esta organización en donde la gente está disfrutando realmente esta conmemoración. Están escuchando música ancestral y están practicando sus identidades espirituales de distintas agrupaciones de guías espirituales. Y eso para nosotros es fundamental porque es un preámbulo para que mañana a las 5 de la mañana estemos todos recibiendo el nuevo sol que nos va a iluminar durante 5200 años precisamente esta unidad que nosotros buscamos los guatemaltecos y guatemaltecas. ¿Esperan más personas mañana desde las 5 de la mañana? El día de mañana se tiene programada una actividad espiritual a partir de las 4 de la mañana donde se van a llevar a cabo ceremonias y para esto a partir de las 8 de la mañana que finalicen las ceremonias vamos a iniciar la presentación de expresiones culturales y artísticas. Nosotros estimamos que vamos a tener aproximadamente 6 mil visitantes que están precisamente disfrutando de este nuevo amanecer del mundo maya. Interesante, viceministro. Pues así es. Y ustedes pueden escuchar al fondo, pues ya al son de la marimba, pues ya los guatemaltecos disfrutan y esperan para mañana ese 13 Bactún. Y hay que también indicar ya la presencia tanto de las fuerzas de seguridad en este preciso lugar. Pues esta es la información que le damos a través de nuestra unidad móvil de TTC Noticias a través del, desde acá, desde el sitio arqueológico de Caminal Juyú ubicado en la zona 7. Volvemos a Estudios Centrales, Alan, para que continúe. Excelente trabajo, Eric. Gracias por esa importante información que nos traslada desde Caminal Juyú en la zona 7 capitalina. Pero eso no es todo. Tenemos más información justo ahora. Continuamos con más información en esta transmisión especial de TTC Noticias. Y es que en torno a esta celebración en varios puntos del país, ya se realizan diferentes actividades. Ahora es momento de conocer lo que sucede en el Parque Arqueológico de Iximche, donde se encuentra nuestro compañero Fernando Soto. Fernando, ¿cuál es la información a esta hora de la noche? Bienvenido. Muy buenas noches, Brenda, amigos televidentes. Efectivamente, nos encontramos en las afueras del Parque Arqueológico Iximche. Lo primero que quisiera comentarles es que el frío realmente ha descendido considerablemente. Nos encontramos a una temperatura de 7 grados centígrados, es decir, hay bastante frío en este lugar. Las ceremonias mayas han tenido una pausa. Los cerdotes han indicado que esto se debe a que ya se despidió al viejo sol. Así lo denominaron ellos, ya se les dio la despedida a las 6 o 21 minutos, hora de la tarde, cuando se despedía al viejo sol. Danza y además del fuego sagrado fueron las ceremonias que se llevaron a cabo en este lugar. Algo que nos llamó poderosamente la atención es que se podía medir el tiempo a través de una roca. Ahora, como usted bien lo oye, es que los mayas y los cerdotes que estaban en el lugar nos indicaron que a través de un cuarzo se podía medir la hora. Y así efectivamente logramos ver cómo las 6 en punto llegaban a su fin a través de un cuarzo, de un cristal, que medía con precisión la hora y lo comparamos con un reloj. Importante todo lo que sucedió en este lugar. Se espera la llegada del cuerpo diplomático que va a estar arribando a eso de las 22 horas para poder darle la bienvenida al nuevo sol, como los cerdotes mayas lo han denominado. Esta es toda la información que yo le puedo llevar desde el Centro Arqueológico Ixinche. Con mi compañero Mariano Ángel hemos realizado una ardua labor para movernos de un punto a otro, ya que este centro arqueológico mide aproximadamente más de 1200 metros cuadrados. Esta es la información que tengo hasta ahora de la noche, Brenda. Muy buenas noches, yo regreso con ustedes, Alan. Un placer saludarlos. Muy buenas noches. Muchas gracias, Fernando Soto, por este informe bastante completo sobre lo que sucede en el Parque Arqueológico de Ixinche. Por supuesto, T13 Noticias estará dando seguimiento a esta antesala de lo que sucederá en uno de los eventos más importantes para los guatemaltecos y bien para el mundo entero. Es correcto, Brenda, y tenemos precisamente en este momento las imágenes de lo que acontece allá en Petén. Por supuesto, uno de los lugares más importantes, ahí está, es el templo, el Gran Jaguar, totalmente iluminado. Realmente impresionante. Cualquier guatemalteco que pueda observar esta imagen, pues la detecta rápidamente, sabe dónde está ubicado. Sin embargo, es muy difícil verlo como está en este momento, totalmente iluminado. Así es como se está viviendo y, por supuesto, nosotros tenemos el preámbulo ya a las 9 de la noche. Iniciamos ya con la transmisión especial de la ceremonia oficial de El Oshlajú Baktún. Mientras tanto, vamos a ir a un corte comercial, no sin antes recordarle que, por supuesto, somos el noticiario con más amplitud de noticias nacionales, internacionales y deportivas.